Los chicos de Pucallpa en Ruta, tú puedes comentarnos un poco más acerca de ellos. Bueno, ustedes saben que los chicos de Pucallpa en Ruta es un grupo que da a conocer un poco más sobre lugares turísticos, no solamente de nuestra ciudad, sino también de Aguaitía, de Tegomaría, entre otros. Así es, y así que vamos a conocer un poquito más sobre ellos. Bienvenidos amigos de La Selva Pone a esta nota donde ustedes van a conocer muchísimo acerca del turismo y también de las rutas aventureras porque existe un grupo en nuestra ciudad de Pucallpa que se dedica justamente a eso y en esta tarde pues estamos con Denis Pinedo que es el presidente de la asociación sin fines de lucro Pucallpa en Ruta. ¿No es así? Exacto. Bienvenido a esta nota Denis. Coméntanos un poquito más sobre ti, hace cuánto tiempo también se fundó Pucallpa en Ruta y cuál fue la inspiración principal para iniciar este grupo tan bonito. Pucallpa en Ruta tiene tres años ya cumplidos. Entonces esto empezó con unas pequeñas salidas fotográficas con un grupo de amigos con el fin de incentivar lo que tiene Pucallpa, Ucayali y Manastá y bueno la región Ucayali en general. Dar a conocer los lugares que tiene porque hay muchas personas que viven en la ciudad y no conocen lo que tienen en verdad alrededores y quizás indirectamente nosotros nos encargamos de eso, de salir a hacer una foto o un video y promocionarlo en las redes, en las páginas sociales y que la gente se entere. Normalmente por el tiempo lo hacemos casi un solo día, todo. Ya salimos un viernes en la tarde, descansamos. Másicamente los recorridos que tenemos es en la zona de Aguitía, ya que por la zona de amortiguamiento que es las montañas, se pueden encontrar más recursos naturales como son las cascadas, cataratas, las pozas de agua. Ya que como ves que Pucallpa no es mucho, en cambio para allá sí. Es allá donde apuntamos nosotros, prácticamente nuestro caballito de batalla es Aguitía. Y aquí en Aguitía tenemos algo de 6, 7 recursos ya descubiertos. Por ustedes. Por nosotros. Wow, eso es algo muy interesante. ¿Hasta el momento tienen nombre o todavía no están bautizados los lugares? No, casualmente los recursos ya tienen nombre. Son recursos naturales. Casualmente hicimos un inventario de todo eso con las dificultades que tiene para proponer a la Tirsatur. Nuestra documentación está ahí en curso. Solamente falta que lo aprueben y que los encargados ya recorran el camino para que se puedan hacer recursos de lugares turísticos. Dennis, coméntanos, me están diciendo por ahí que tienes un lema siempre. ¿Es un lema personal o de repente ya lo adoptaste como parte del grupo? A ver, coméntanos, ¿cuál es tu lema de aventura? Bueno, en sí se hizo personal, pero después todo el grupo ya lo cogió. Y creo que muchas personas también. Es el que dice, plata no tenemos, pero mala vida no nos damos. ¿A qué se refiere ese dicho? Por favor, explícame. Porque a veces para las rutas estamos sin dinero, pero el día de recorrido como sea, pero vas. Aparece, pero asistes al recorrido. O sea, por eso digo, plata no tenemos, pero mala vida no nos damos. Y muchas personas nos dicen, pues, ¿cómo pues ustedes viajan a cada rato? Eso, preséntame, no sé cómo lo hacen. Coméntanos cómo ellos se pueden integrar a ustedes. Ya, te explico. La situación de nosotros consiste en esto. Hacemos una publicación no tan pública que digamos, porque nosotros tratamos de cuidar y preservar el recurso natural. Ya, digamos que una catarata X, vemos el tamaño, la dimensión de lo que es y para ver cuántas personas se pueden entrar ahí. Porque digamos, más o menos nuestros recorridos son entre 15 personas máximo. Ya, es por eso que a veces no hacemos muy público las rutas. Pero siempre los posteamos en los estados de Instagram, más que todo. Y en WhatsApp. Ya, en Facebook, porque mucha gente se va a apuntar. Pero aparte de eso, también seleccionamos. Porque tenemos que ver el estado físico y todo lo demás. Me están comentando en producción que tiene una propuesta para ti. Y más que propuesta, es un compromiso que en esta nota vamos a pactar. Queremos ir todo el equipo de La Selva Pone a una expedición con Pucallpa en ruta. ¿Qué te parece? Genial, genial. Nosotros encantados. O sea, al lugar que quieran ir o lo que quieran hacer, encantados nosotros de participar y compartir con ustedes y así dar a conocer un poco más de lo que quieran. Perfecto. Entonces, un día nos vamos a sentar bien a planificar la ruta que nos va a tocar. Y por favor, amigos de La Selva Pone, estén atentos, porque se vienen cosas increíbles con este grupo tan importante que es Pucallpa en ruta.